Un miembro del Comité Central, cambiando de tema, siguiendo con política, siguiendo con estos temas políticos, pero tiene que ver con otro político, un miembro del Comité Central del PLD llamado Luis José Esteves, que también es regidor en el Ayuntamiento de Santiago, concejal, como dice la nueva ley que hay que llamarle, dice que el PLD no está dividido, pero, él dice, pero hay un desprendimiento, o sea, que es un desprendimiento medio, que se están yendo, se están yendo, es verdad, el PLD no está dividido, ya no, porque el PLD solamente todos los que están ahí le responden a Danilo Medina, porque si no le responden a Danilo Medina, le hacen la vida difícil, no lo nombra en ningún lugar, o terminan expulsándolo. Pero el señor Luis José Esteves, miembro del Comité Central del PLD, dice que con la renuncia del presidente López Fernández, este partido no está dividido, pero señaló que se ha producido un desprendimiento de un grupo de compañeros. Asimismo, el también concejal de Santiago explicó que debido a que Fernández no demostró con pruebas el presunto fraude electoral de las primarias pasadas, del 6 de octubre, y además de que fue el único en que alza del proceso electoral, al final, al final, dice él, Lionel quedó como un mentiroso. Dice Luis José Esteves, que en su momento ovacionó a Lionel también, porque esa es otra cosa. Estos peleadistas, muchos de ellos han salido muy ingratos, porque si fueron gente, políticamente hablando, y si hoy poseen algún tipo de recurso económico, de alguna fama política, es gracias a Lionel Fernández que lo nombró en el Estado. Recuerden aquella famosa frase, que llegaron en chancletas, mello, y salieron en yipetas. Todos esos, todos ellos, los que hoy critican al expresidente Manuel Fernández, los que hoy quieren acabarlo, saben que llegaron en chancleta, en el gobierno de Lionel, y en cuatro años, salieron con yipetas. Es bueno que a ellos no se les vaya esto de la memoria. Esa es la situación. Esa es la situación. Entonces, el señor Luis José Esteves, también dice, dice otra cosa interesante, el señor Luis José Esteves, dice, con respecto a la compra de los votos, dice, dijo que la compra de votos es una de las principales cosas que pasan en este país, donde la gente, desde temprana edad, se va acostumbrando a que el político tiene que comprar su voto. Y él decía esto porque Fernando Rosa, parece que fue por ahí que vino el asunto, a él le sorprendió, a Luis José Esteves le sorprendió que Fernando Rosa no ganara la candidatura a alcalde por el municipio de Santiago, que fuera vencido, una vez más, por Abel Martínez. Parece ser que la gente de Fernando Rosa pensaron que tenían todo ya en sus manos y al final la gente se le vendió. Eso es lo que quiso decir. Se le vendieron. Bueno, pues debieron comprarlos también. Por dinero no perdieron, porque Fernando Rosa está en el gobierno y Abel en la alcaldía. Y si suma los dos, Fernando Rosa en Fomper maneja más recursos que Abel en la alcaldía. Pero nada, estos son otros asuntos. Son denuncias siempre de compra de votos y siempre hay algo que decir cuando no salimos airosos de algún tipo de proceso, especialmente estos procesos electorales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!